Los Ángeles, el estratega tricolor, Gerardo Martino, hizo su aparición por primera vez en los Estados Unidos para promocionarlos. Partidos amistosos ante las elecciones de Chile y Paraguay que sostendrá el equipo mexicano en marzo próximo. En conferencia de prensa, el argentino fue claro y contundente. La naturalización de la que tanto se ha hablado en los últimos días, no volverá a ser tema de conversación, al menos no por ahora. Lo ve como una forma equivocada de empezar su mandato en el banquillo nacional. Para cerrarlo de tajo, el timonel explicó lo suscitado con el mediocampista Iván Marconi. Ahora jugador del Boca Juniors, y lo tomó como una equivocación de su parte, si a 30 días de ser él. ¿Qué pensar en los que tengo disponibles? Lo de Marconi fue un comentario que intentó ser gracioso de parte mía. En la visita a Cruz Azul, lo asumo como algo totalmente desafortunado, expresó el técnico. Fútbol Gerardo Martino visita el campamento de rayados de Monterrey. El Tata, no ha descansado desde que fue nombrado timonel azteca. Hasta el momento ha visitado a 10 equipos y ha estado presente en 5 partidos de la Liga MX. El sudamericano agradeció las puertas abiertas de todos los involucrados para que realice de gran manera su gestión. Hemos encontrado una gran apertura y recepción. Por parte de los clubes, agradezco la forma en la que nos han recibido y en función a la respuesta que hemos encontrado en esos clubes veremos el momento adecuado para hacer la primera parte de nuestro trabajo que incluye futbolistas locales, dijo, sobre las críticas del público por tener como seleccionador nacional a un extranjero, a Martino Nole, quitan el sueño. Por el contrario, lo toma con profesionalismo y aceptó que defenderá a México como si fuera mexicano. ¡Gracias!